Música 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 Que mierda tu, que mierda de verdad, no son solo hojas Mira un trozo de galletas de estas del envoltorio Música Vealo 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 Hola Weee Cuatro semanas sin subir vídeo A ver Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vlog Feliz año nuevo a todos, bueno tres semanas ya de año llevamos Esto es una locura, un poco más y os felicito el año en febrero Pero bueno, como es el primer vídeo que subo este año Os lo felicito ahora Feliz 2021 a todos chavales, dejamos atrás el 2020 Que fue un año muy peculiar, un año que como sabéis Pues entre otras cosas, casi me borran el canal Mi canal se quedó al borde del abismo, pero por suerte 2020 no pudo acabar con mi canal Así que chavales, vamos a por el 2021 Vamos a hacer que sea un gran año En estas cuatro semanas que he estado desaparecido han pasado muchas cosas Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Se movió a la derecha Que venía plantado yo, pero no frena A ver, la primera cosa por la que no puedo subir vídeos es porque Chavi intenta matarnos constantemente Claro, lo intento asesinar y ya mira Ahora poniéndonos serios chavales, uno de los motivos por los que no he podido subir vídeos Y es una de las cosas que ha pasado estas semanas Es que han confinado mi pueblo, quiere decir que podemos ir de la calle Pero no podemos ir del pueblo Es como nuestra peor episodio hecha realidad Encima todos los vídeos que tenía preparados para este mes eran fuera del pueblo Entonces tuve que cancelarlos todos Por suerte la semana que viene deberían abrir el pueblo Deberían, si intentamos salir del pueblo la denuncia que nos comemos es enorme Hablando de denuncias esto nos lleva al segundo punto Y es que chavales nos denunciaron No por salir del pueblo, no, 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 sino por otra cosa Que es que me parece una barbaridad Si os acordáis en noviembre subí este vídeo aquí que básicamente Si no lo visteis, cogíamos pales con ruedas, nos sentábamos Nos atábamos al coche y nos arrastrábamos Por esa tontería nos llegó una multa súper gorda Que ahora os diré de cuánto es Literalmente ese vídeo lo grabamos en un parking Donde no había ni coches ni personas Encima eran las 2 y cuarto de la tarde Estaban todos comiendo Nosotros nos arrastrábamos a 15 kilómetros por hora Y el otro día nos llegó una denuncia por conducción temeraria De 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir Total que intentamos pelear porque dijimos Esta multa es que es una burrada Encima tú ves la multa y pone velocidad a la que iban 0 por hora Y dices ¿Cómo que conducción temeraria 0 por hora? O sea, está todo mal Resulta que hay una serie de gente en este pueblo Vecinos no sé quiénes son Que se ve que tienen vidas tristes, están amargados Y cuando yo subo un vídeo van enseguida a comisaría a denunciarlo Tú que estás viendo este vídeo y comentas primero en los comentarios Pues antes que tú ese vecino ya ayudo a denunciarme Hay gente que quiere vernos fuera del pueblo Y no se lo vamos a impedir Ya que eso nos lleva al tercer punto Y es que chavales tengo que anunciaros que nos mudamos Llevamos muchos meses mirándolo Nos está costando mucho mirar casa Pero si no pasa nada en febrero ya estamos fuera del pueblo Nos vamos a otra ciudad que no os voy a decir cuál es Ya lo iréis viendo en futuros vídeos Tampoco os voy a decir con quién me mudo Porque somos 3 personas en total Que pues bueno ya iréis viendo con quién me voy a vivir Os lo podéis imaginar pero hay algunas sorpresas Y esa la verdad que nos está costando mucho buscar casa Encima nos vamos sin dinero Es una aventura total Pero bueno va a ser divertido Va a ser una experiencia más Ya os lo enseñaré por aquí por los blogs Y bueno dejando atrás esos temas malos por así decirlo También han pasado cosas buenas estas semanas La primera es que a mi hermano le regalaron un nuevo skate Que luego iremos a por él Yo os lo enseñaré Y la segunda es que como muchos sabéis Nevó una barbaridad en la mayoría de España Y aquí en mi pueblo tuvimos la suerte de que la montaña nevó Entonces piamos los trineos Y fuimos a divertir ¡Agua! 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 ¡Hala que guapo y tú! ¡Que guapo loco! Hermano no frenes guapísimo Te toca te toca ¡етров! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que mirad esta mierda eh Esto es montaña Son rocas tío Osea sin nieve esto sería una locura ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me da! ¡Me da! ¡O Dios mio! ¡Tú! ¡Qué ves casi me mata, locos! ¡En toda la cara! ¡En toda la cara! Tú, yo no sé cómo se ha grabado, pero le metí un manotazo que me iba a la cara, ¿eh? Es raro, ¿eh? Es como hielo, porque mira. ¡Oh! Se me mete todo el pie. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ostia, que se ha partido el trineo! ¿Se ha roto? Te lo juro. ¡Vamos a jugar, Juanito! Me roto el hueso del culo, que no me puedo sentar, ¿eh? ¡Muy... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, yes! ¡Muy fuera! ¡Ah, yes! ¡Ah, yes! Adiós, Frederick. ¡Adiós, Frederick! ¡Adiós! ¡Eh! Se ha matau. ¡Frederick! ¡Se lo ha comido! ¡Se ha comido, Frederick! ¡No! ¡Noooo! ¡Ya! ¡Has tocado los huevecillos con el talón, eh! ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Claro! ¡Ya! Bueno, bueno, mirad a quién tenemos de vuelta por el canal Aquí a mi hermano Fran ¡Al gorila! ¿Al gorila? A ver, a ver, que ahí tienes algo nuevo que aún no habíamos enseñado ¡Ojo, eh! Bueno, la pegatina Eso no lo conseguimos quitarlo Como veis, chavales, mirad Es una tabla de Bestial Wolf Es raro porque esta marca hace scooters Y es raro verla en skates Pero está bastante guapa A mí que no tenga dibujo me mola bastante Comentad vosotros qué os parece la tabla Pero a mí me mola La pegatina ya la quitaremos cuando podamos A ver, una cosa hay que decir Los ejes son ejes Imagine Las ruedas creo que son de... No sé lo que son Pon aquí algo Bueno, ahí tenéis la marca Los ejes muy importantes son Ejes Imagine No os lo recomiendo para nada Porque eso parece una tabla de surf Que parece una tabla de surf Y están apretados al máximo, eh Esto es imposible de hacer trucos, eh ¡Hala, hala, hala! Esto es rarísimo, tú Yo como soy un niño Pues entonces... Mejor Están apretados al máximo, eh Pero... Mira, tío Mira, si es que me pongo para el truco Y se me planta la tabla Madre mía, madre mía Ojo que no sale ni un frontflip, eh ¿Cómo que un frontflip es el de parkour? Es verdad Es verdad Un oli, oli Es que me confundo tanto No, no sé si se aprecia Pero esta tabla, los ejes Se quedan tuertos por mi peso O sea, malísimos los ejes Mira, si yo tiro el peso para adelante, tío Se queda la tabla tuerta A ver, Fran ¿Te haces un frontflip? Es que la gente quiere verte a ser mortales Bueno, ¿vosotros? ¡Uy! A ver, te hice un poco cara de susto en el aire, eh Buena, buena Tira el flip a ver si te sale ya Raspa y para arriba ¡Y! A ver, el headflip logo bastante alto Ahora lo vais a ver Pero no sé girarlo rápido Entonces, doble no me entra No, no giro lo suficiente A ver, chavales Le acabo de proponer un Game of Skate a Sierra Me va a reventar el culo Pero bueno, vamos a jugar Tijera Marcas tú Espérate que aún lo fallaré ¡Qué triste, tío! ¡Uy! Cuidado, voy a hacer fruto ¡Dos fallos, tío! ¡Ah, tío! Hoy no es tu día Creo que voy a llorar ¡Oh! ¿Qué es? ¡Tú bajito! Es el con la Switch ¡Tomo! 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 Ya habéis acabado, creo No, no, me queda un fallo aún ¡Qué vergüenza! Hay tembrado ahí Vale, ahora sí ¡Una al menos! ¡Una! Esto te voy a decir Que no me va a hacer ¡Wow! ¡Flip! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! ¡Nadie lo deseaba! ¡Con el corazón! ¡Está bien! He sido un juguete para Sierra Pero está bien ¡Vale! ¡Uh! ¡El mejor dicho de mi vida, tú! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!